Música Cambio 21 TV es un canal alternativo, subcanal, ha iniciado transmisiones en este 2015 De los hechos más relevantes acontecidos en el 2014 Noticias relevantes que han cambiado nuestra realidad y que han afectado nuestras vidas La de nuestra ciudad, la de los chuboenses, la de nuestro país, México y del mundo Sobre las noticias internacionales más relevantes destacan las crisis políticas y humanitarias derivadas del atroz bombardeo a Gaza Las protestas en Ucrania que desencadenaron una guerra civil en el sureste del país Y la guerra de sanciones económicas y políticas contra esa nación por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea El surgimiento del Estado Islámico en las inmediaciones de Irak y Siria Como catástrofe del año podemos... En México tres hechos importantes marcan el 2014 El caso de los estudiantes desaparecidos de Yorzinapa en Guerrero y las reformas estructurales Y podemos mencionar también pues las protestas de la sociedad mexicana Básicamente derivadas de la falta de seguridad En lo deportivo cabe mencionar dos eventos importantes Y el mundial de fútbol en Brasil en el mes de junio y julio En Sudamérica se puede resaltar las reelecciones que tuvieron en Bolivia y en Brasil En Europa en ese año hubo referidos los más importantes aquellos realizados en Escocia y Cataluña Otro hecho relevante en Europa es la abdicación del rey Juan Carlos en España Al fin de diciembre del 2014 podemos hacer referencia al deshielo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos En los espectáculos podemos mencionar el hecho postágico de la muerte de un gran actor, Robin Williams Por lo que respecta a noticias importantes en nuestra ciudad de Chihuahua Cabe destacar obras públicas de importancia para que se resuelvan los problemas de realidad en la ciudad Como la construcción de los puentes gemenos en la vialidad de Teófilo Morunda y Reforma Así como la construcción del parque Tres Presas con una inversión millonaria de 30 millones en la primera etapa En nuestro estado cabe mencionar la apertura de un clúster aeroespacial Como proyecto de taller de mantenimiento y reparación de aviones Y también un hecho importante En seis meses del año 2014 se logró Amigos televidentes Estos acontecimientos Todos Deben movernos a la reflexión Sobre las causas que los originaron Y en el caso de aquellos que fueron negativos Que planteemos muchas preguntas Y necesarias acciones de una sociedad Más informada Y consciente Para no reparar Que este 2015 Sea el año del despertar De la conciencia Hola estimados televidentes Comenzamos con las noticias de actualidad Este canal realizó un sondeo de opinión Sobre el aumento de las gasolinas en la capital del estado Veamos que opinaron los usuarios De este aumento Señor como ve lo del aumento de la gasolina para el 2015 No pues ya no sabemos si andar en camión O andar en carro Agarro cuatro camiones Y ya pues se echa unos 150 Casi nomás es un cuarto Imagínense Pues no No lo veo justo Pues que está muy mal En primer lugar Deberían de De guardarnos la gasolina A los de Juárez Y en segundo lugar Están anunciando ahí en el En el servicio de estos de Que están ahí arriba Que dice que Que para Para hacer más empleos Que son mentiras Ahí dice Que les falló por Que les falló por Porque dice Que para dar menos luz Para dar menos gas Que va a hacer más empleos Pero empleos Van a ser Para los que trabajan en la compañía de luz Y los que trabajan en Pemex Porque para nosotros Olvídese Eso es todo En el comentario Pues siguen los aumentos Esperemos que sea el último aumento del año Como lo anuncian Porque Si el gobierno nos tiene llene Todo para Los consumidores Siempre pagamos el pato Y ante el aumento De los precios de las gasolinas Cabe preguntarse Si será el único Para todo el año Ello Porque existiera un pronunciamiento De Hacienda En el sentido De que se estaría analizando Esa posibilidad Ya veremos Que pasa Aunque el aumento De las gasolinas Se presenta paradójicamente Una baja del barril de petróleo Que incluso ya llegó A precios históricos Y que hace días Se cotizó A 46 dólares Del barril Y ahora A este día A 36 dólares El barril De petróleo De la mezcla mexicana Lo cual podría ocasionar Ajustes presupuestarios Puestales A los programas sociales Otra de las noticias Relacionadas Con los energéticos Es de que El barril de petróleo El barril de petróleo Como ya lo señalamos Vale 44 dólares Del barril De la mezcla mexicana Esto ha ocasionado Esto ha ocasionado Para las finanzas Nacionales Un déficit De 461 mil millones De pesos Así está la crisis Por la baja En el petróleo El licenciado El licenciado Manuel Rousseff Secretario de Economía Del gobierno De Chihuahua Ha dado buenos resultados En la promoción turística En el pasado año 2014 Veamos por qué El licenciado Manuel Rousseff Secretario de Economía Del gobierno De Chihuahua Ha iniciado el 2015 Con intensa actividad El dinamismo Ha caracterizado El inicio del año A dicho funcionario estatal Y su inteligencia estratégica Ha venido marcando Su gestión Al frente De esa Dependencia Propiciando resultados Tangibles En el ramo De promoción turística Cabe comentar Un incidente negativo Pero que no afecta Los buenos resultados De ese funcionario Ha sido el asunto Relacionado con el El falseamiento De una cuenta A su nombre En el Facebook Sobre lo cual Trascendió Que supuestamente Se agendaba Citas inexistentes Y se solicitaba Dinero a miembros Del sector empresarial Al respecto Dicho servidor público Rechazó Cualquier comentario Cita O solicitud A su nombre En esa Apócrifa Cuenta De social media Las gestiones De Rusec Han sido eficaces Hasta ahora Se ha notado Y sentido Su amplio criterio Su don de gente Su capacidad Negociadora Y visión estratégica Como ejemplo De esas cualidades Cabe mencionar Sus resultados positivos En el ejercicio 2014 Derivados del Quehacer económico De promoción Turística De Chihuahua Llevados a cabo En esa dependencia Estatal A su cargo Al efecto Cabe destacar El avance significativo En dicha materia En tanto que He informado Que se cerró Con buenos resultados En cuanto a Número de visitantes Que último de diciembre Del año pasado Se esperaba 4.600.000 Y que al decir De dicho servidor público Representa Un aumento Del 10% La lista De visitantes A Chihuahua Ya sea Por turismo De negocios O de convenciones De placer Y de aventura Por lo cual Rinde buenas cuentas De su gestión Al ejecutivo Estatal El sector Empresarial Y a la sociedad Chihuahuense En su conjunto Y ello Hace posible Visualizar Un horizonte Promisorio En cuanto a La consolidación De Chihuahua Como marca Y destino Turístico De negocios Convenciones Y aventura De clase mundial El reto Que dicho funcionario Tiene en el futuro Inmediato Es avanzar Significativamente En la promoción De Chihuahua Como un destino Cultural Y no solo Como destino De aventura Y convenciones En cuyos aspectos Ha logrado Colocarse En ese ranking Privilegiado A nivel Nacional Alcanzando Una excelente Imagen De primera Calidad En dicha Actividad El doctor El doctor Alejandro Pedal Director De la Cineteca Nacional Estuvo en Chihuahua Y acompañado Por el doctor Marcelo González Tachiquín Secretario De educación Cultura Y deporte Del estado De Chihuahua Como el Licenciado Sergio Reaza Director De Chiculta Presentó En la casa Chihuahua La muestra Que se llevará A cabo El licenciado Manuel Rusec Secretario De Economía Del gobierno De Chihuahua Ha iniciado El 2015 Con intensa Actividad El dinamismo Ha caracterizado El inicio Del año A dicho Funcionario Estatal Y su inteligencia Estratégica Ha venido Marcando su gestión Al frente De esa Dependencia Propiciando Resultados Tangibles En el ramo De promoción Turística Cabe comentar Un incidente Negativo Pero que no Afecta Los buenos Resultados De ese Funcionario Ha sido El asunto Relacionado Con el Falseamiento De una Cuenta A su Nombre En el Facebook Sobre lo Cual Trascendió Que Supuestamente Se agendaba Citas Inexistentes Y se Solicitaba Dinero A miembros Del sector Empresarial Al respecto Dicho Servidor Público Rechazó Cualquier Comentario Cita O solicitud A su Nombre En esa Apócrifa Cuenta De Social Media Las Gestiones De Rousseck Han sido Eficaces Hasta Ahora Se ha Notado Y sentido Su Amplio Criterio Su Don De Gente Su Capacidad Negociadora Y Visión Estratégica Como Como Ejemplo De Esas Cabe Mencionar Sus Resultados Positivos En el Ejercicio 2014 Derivados Del Quehacer Económico De Promoción Turística De Chihuahua Llevados A cabo En esa Dependencia Estatal A su Cargo Al Efecto Cabe Destacar El Avance Significativo En Dicha Materia En Tanto Que He Informado Que Se Cerró Con Buenos Resultados En Cuanto Número De Visitantes 600.000 Y Que Al Decir De Dicho Servidor Público Representa Un Aumento Del 10% La Lista De Visitantes A Chihuahua Ya Sea Por Turismo De Negocios O De Convenciones De Placer Y De Aventura Por Lo Cuál Rinde Buenas Cuantas Su Gestión Al Ejecutivo Estatal El Sector Empresarial Y A La Sociedad Chihuahuense En Su Conjunto Y Ello Hace Chihuahua Como Marca Y Destino Turístico De Negocios Convenciones Y Aventura De Clase Mundial El Reto Que Dicho Funcionario Tiene En El Futuro Inmediato Es Avanzar Significativamente En La Promoción De Chihuahua Como Un Destino Cultural Y No Solo Como Destino De Aventura Y Convenciones En Cuyos Aspectos Ha Logrado Colocarse En Ese Ranking Privilegiado A Nivel Nacional Alcanzando Una Excelente Imagen De Primera Calidad En Dicha Actividad Asimismo El Director De La Cineteca Nacional Acompañado Por El Doctor González Tachiquín Presentó El Programa De Muestra De La Cineteca Nacional En Ciudad Juárez Yo Hiciero En Tachiquín En Tachiquín En Controlló Nuestra Tachiquín Integral Usted Hacete Conte Oye ¿Qué Se Hicieron Dos Cargastelazos Sigue In La Boemia Sí Sigue In La Boemia Y Qué Bueno Porque Si No Quién Se Va En Cargar Est Est De Sol Y Es Paso Tachiquín Conociendo Nuestros Puestos No Puedes Para Tengo Un Puesto Donde Sus Efectos Le Van A Percibir Es Público La División De Información Y Relaciones Públicas No Madre Las Cosas Ya No Son Cuántas Para Este Es Necesario Un Profesional De Los Medios Como S Ar Ap Y Doce Meses Las Exhibiciones Van A Ser La Semana Tres Y Cuatro De Cada Mes De Martes A Sábado Es una película distinta tres veces al día Y aquí les puedo explicar un poco El doctor, ¿cuál es la muestra para enero? Para que vean la calidad y la importancia Sí, miren, esto es lo interesante Estamos hablando De doce películas Que son En enero, que son La muestra que acabamos de tener Nosotros el sábado de noviembre Es más, algunas de estas Ya se están estrenando en la siguiente Ahora, ¿cómo se forma la muestra? Esto es muy interesante Es una selección que se hace Es como muestra de festivales Hay un grupo No solamente gente de la Cineteca Sino de distribución Que van a los festivales internacionales importantes Cannes, Venecia Toronto El presidente Javier García O'Pacheco Ha venido impulsando la modernización Vial de la ciudad de Chihuahua Vial de la ciudad de Chihuahua Es una de las obras importantes En cuestiones de vialidad Aquí en la capital del estado de Chihuahua En la ciudad de Chihuahua Porque viene a desfogar todo el tráfico Que es En horas pico es muy intenso En la ciudad de Chihuahua Y viene a desfogar esta parte Del tráfico Que a las 4 de la tarde es imposible O a las 8 de la mañana Por testimoniales que hay de la gente que lo utiliza Y pues es una obra importante Para que la fluidez del tráfico vehicular Se dé Nueva facilidad Como veamos Y como ya decíamos Pues básicamente Las horas pico Porque se hacían unos cuerdos de botella aquí Esperemos de que ahora Con esta obra Se resuelva Gran parte de esta circunstancia Para cambio de Venecia Lumpida Segue 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 Abqué Segue 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 Teふ Segue Espíritas Segro Fundamentalmente en las vías más importantes de la ciudad. Veamos qué día virales. Encontramos en el puente recién construido por la administración del ingeniero Javier Garfio. Este puente aquí, en la avenida La Junta, que cruza precisamente la vía más importante de Chihuahua, quizás, que es el boulevard Yóquilo Morunda. Aquí marca las señales de cápita, la dirección donde pueden ser los vehículos, a la zona centro y a la convergencia de la avenida La Junta. Se puede observar también que falta un puente peatonal para que las personas tengan la seguridad física para poder atravesar esta ruda tan importante. Aquí se puede apreciar como un peatón o una becerna que está atravesando. Podemos observar que falta un plazo peatonal. No sé qué opinen los usuarios, señorita. ¿Qué puede decir al respecto? Pues que si no surge, la verdad. Porque por aquí pasamos todos los días y a las 8 de la mañana es imposible pasar. Duramos hasta 10 a 15 minutos por pasar la calle. Eso es, obviamente, pues, para su trabajo le repercute, ¿no? Es decir, no llega a tiempo y todo esto, ¿no? Y además la inseguridad, ¿o qué le parece a usted? Sí, es totalmente inseguro. ¿De alguna manera la administración municipal va a ser un puente? ¿Tiene usted información al respecto que lo van a construir o qué sabe usted al respecto? La verdad no tengo conocimiento al respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias para Cambio 21. Hasta aquí las noticias, estimados televidentes, de Cambio21.tv. Gracias.